Hace una década de buscar a justicia para su hija, su hija asesinada, y convertirse en activista y defensora de los derechos de las víctimas, en Morelos anoche mataron a Ana Luisa Garduño. Le dieron tres tiros. Hoy mi pequeña Ana Karen cumpliría 18 años de vida, la cual fue arrebatada por un estúpido loco que vino a matarla hasta aquí a Morelos. Y lo más triste, lo más doloroso para nosotros es encontrarnos con toda esta impunidad. El feminicidio de su hija Ana Karen en 2012, a manos de su exnovio, Eduardo Villalobos, convirtió a Ana Luisa Garduño en activista a favor de las víctimas, de los desaparecidos, de los secuestrados y los asesinados. En nueve años pasó de su casa y el comercio a liderar y acompañar marchas y colectivos, a impulsar las protestas por la inoperancia de los funcionarios y a solidarizarse con madres que sufrieran el dolor de perder a sus familiares. Ana Luisa estuvo en Milenio. La evidenció al entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien aseguraba que ya la había atendido. Teníamos las pruebas contundentes que él fue el asesino de mi niña. Mi niña habló conmigo minutos antes de que él entrara a la casa. No es posible que teniendo ellos toda esa información lo dejaran escapar. Aquí entra en duda, o sea, de qué lado está la justicia. El crimen de su hija aún está impune. Ana Luisa creó la fundación Ana Karen Vive y hace poco se tituló como abogada, carrera por la que optó para ayudar a las víctimas. También impulsó las investigaciones de las fuerzas clandestinas de Tetelcingo en 2016 y de Jocutla en 2017. Pero ayer, la aberración. Cerca de las once y media de la noche, Ana Luisa fue asesinada en un bar de su propiedad, el Apolo 11, en la calle Álvaro Obregón en el centro de Temisco, a una cuadra de la presidencia municipal. Hay dos versiones. La primera indica que un hombre disparó contra ella tras una discusión. La otra, que el ataque fue directo. La Fiscalía del Estado sólo confirmó que recibió varios disparos. Exigimos a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos y no dejar impune este homicidio. El año pasado, Ana Luisa inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos contra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, presidido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Esto supuestamente por obstaculizar el pago de ayudas, asistencias y compensaciones por el feminicidio de su hija y supuestamente aprobado por la Comisión de Atención y Reparación a víctimas de Morelos. Esta ayuda dijo en su momento era para los estudios de su hijo y para su exesposo, Martín Huicochea, una persona con discapacidad que murió por complicaciones del COVID-19. Yo sí exijo al gobierno ejecutivo de este estado que se haga un procedimiento en contra de ese Comité Técnico porque no es posible que el padre de mis hijos hubiese muerto en esas condiciones en un hospital público a donde no tuvimos la oportunidad de volverle a ver. Desde Morelos, para Azucena por Milenio, David Monroy. Si en el país se minimiza y ataca a las víctimas desde los gobiernos, en Morelos no existen. Como escuchamos, Ana Luisa exigió, pidió ayuda al gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero no fue escuchada. En Morelos, siete activistas han sido asesinados durante el actual gobierno. Al asesinato de Ana Luisa se suman el de Rodrigo Morales, activista a favor del medio ambiente, asesinado en septiembre. El de Alejandro García Zagal, también ejecutado en septiembre. En marzo del 2020 fue asesinado el ambientalista Isaac Medrano Herrera, Isaac Medardo Herrera. Otro asesinato es el del opositor a la termoeléctrica Samir Flores en febrero del 2019 y en julio del 2018 el del activista Romualdo Ixpango.